Hola y bienvenidos a este vídeo de API REST en Dart. Este vídeo tratará de la obtención de datos a través de servicios externos. También aprenderemos a qué es un API REST y ver cómo la vamos a utilizar dentro de nuestro lenguaje de Dart. Mi nombre es José Manuel y actualmente me dedico de forma freelance a desarrollar aplicaciones de principio a fin y las aplicaciones que he realizado van desde e-commerce hasta plataformas de música que pueden ser de batallas de rap o plataformas de deporte que conectan al usuario también con la propia empresa. Para este curso los requisitos que vamos a necesitar son un ordenador preferentemente Mac o Windows, conocimientos previos de un nivel de Dart intermedio y tener instalado Visual Studio Code y Dart. En este curso veremos por una parte la introducción a los paquetes en Dart, realizaremos las peticiones HTTP hacia un servicio REST, veremos una API que ya nos viene predeterminada de países y aprenderemos a utilizarla también dentro de nuestro lenguaje de Dart y posteriormente realizaremos un cuestionario final para asentar los conocimientos de este curso. Los objetivos que perseguimos con este curso es aprender a usar las peticiones HTTP dentro de Dart, mapear cualquier tipo de body de una respuesta HTTP, aprenderemos también a usar una API en el lenguaje de Dart y aprenderemos también la utilidad del lenguaje en estas en unas aplicaciones reales, veremos cómo podemos utilizar este cuerpo para crear las aplicaciones dentro de Dart. Hasta aquí este vídeo de cómo utilizar un API REST en Dart, espero que te haya gustado y si quieres aprender más acerca de esta tecnología haz clic en el botón y accede a este curso en OpenWebinars.